Los ánimos están caldeados en el centro poblado Barraza, del distrito de Laredo. Los vecinos denuncian que el alcalde, Zacarías de la Cruz Príncipe, ha frustrado sus sueños de contar con una plaza central y ha vendido los 1.500 metros cuadrados destinados para ese fin. Totalmente a él, porque él está haciendo el negocio sin el conocimiento de nosotros prácticamente. Y estamos esperando para que haga su descargo. Ahora sale que el alcalde quiere vender las tierras cuando aquí debe haber un progreso, una vista mejor para nosotros, no hacer perjuicio, no en esa manera. Ahora necesitamos para que vengan y nos expliquen cómo él nos viene, qué da a entender. El terreno de la discordia se ubica en el sector Chacarilla. Según los denunciantes, el comprador, hasta la fecha desconocido, pagó 10 soles por metro cuadrado, casi regalado. ¿10 soles por metro cuadrado la vendió? Claro, sí, imagínate, es un regalo. ¿10 soles por metro cuadrado? 10 soles por metro cuadrado. En la vida, pues, si se está vendiendo a 18, yo he vendido a 18, ahorita debe estar a 40, 50 soles, ¿no? Claro. Enterado del rechazo colectivo a la extraña venta, el alcalde distribuyó este comunicado, explicando que fue por razones presupuestales. Ah, pues, justamente para buscar ingresos propios, ¿no? Dice él, pero se supone que ellos como alcalde tienen que hacer gestiones para ayudas, no coger propiedades que no le corresponden a él o sí. ¿Y la fecha está de ayer emitido? No, anteayer, creo, hace dos días atrás. En vista que nosotros nos hemos dado cuenta y lo estamos poniendo un alto, él ha procedido de esta manera. ¿Pero para usted ese comunicado no es suficiente? Por supuesto que no, porque nadie lo ha apoyado en la venta. Los vecinos lo citaron a una reunión, pero el cuestionado Burgomaestre no llegó y envió a un representante para explicar que tenía una reunión más importante con el alcalde provincial, pactada previamente.